Ustedes van a ver el título de la editorial y es entrecomillado. Y dice, Cristina tiene que ir presa de inmediato. Si vos querés, si vos querés a Cristina y que te reís con eso, o que repetís como repitió, ¿cómo se llama el de barbita ese que dijo que yo eligiera el presidente? Nunca me acuerdo, bueno. Sí, lo único que hace Maju es decir, Cristina, esta vez no lo dije yo. Pero, esta vez no dije Cristina debe ir presa de inmediato yo, sino una autoridad judicial importantísima. ¿Cómo te lo cuento? ¿Cómo te lo cuento? El ruido que se generó después de la desafortunada frase, barra chiste, broma, de Lilita Carrió, diciendo que recién se amigaría con el presidente Macri cuando le pida la renuncia al ministro de justicia, Germán Garabano, tapó en parte la gran noticia del día. Para mí sigue siendo la gran noticia del día. Porque la gran noticia del día es que el fiscal de cámara, fiscal de cámara, no fiscal federal, fiscal federal pero de cámara, Germán Moldes avaló los pedidos de los fiscales federales. Carlos Stornelli, Carlos Rívolo, el juez Claudio Bonadio, y reclamó que se pida, escuchá bien, porque el dictamen dice eso, la inmediata detención de la expresidenta Cristina Fernández. Una vez que el Senado le quite los fueros. De nuevo, teléfono para Pichetto, los 25 senadores peronistas y unos cuantos más. ¿Eh? ¿Para qué? Para poder ser investigadas sin trabas. Y esto no es un chiste, ni ficción. Si viéramos todo con un poco más de perspectiva, tampoco realidad virtual. El fiscal Moldes es el representante del Ministerio Público ante la Cámara. O para ser más precisos, en este caso, ante la Sala 1 de la Cámara, que integran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y que según mi información, según mi información, me puedo equivocar, finalmente, después la vamos a escuchar a Lucía, van a hacer lugar al dictamen que acaba de presentar el fiscal. Voy de nuevo. Moldes pidió que se la detenga a Cristina inmediatamente. De nuevo, después de que el Senado se digne a quitarle los fueros. Como se lo quitaron, por ejemplo, a De Vido. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? En el marco de la causa de los cuadernos. Porque Moldes la considera, igual que Stornelli, Rívolo y Bonadio, la jefa de una asociación ilícita organizada para cobrar coimas de empresarios a los que le daban obra pública a cambio de dinero negro. Nada más y nada menos. Dinero negro, dinero sucio, por debajo de la mesa. Hoy hablé con Moldes por radio. Hizo afirmaciones de altísimo impacto. Escuchá, porque son textuales. No tienen ni un punto ni una coma de más. Afirmación número uno. Estoy convencido de que Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, tiene que estar presa como jefa de una asociación ilícita. Dado el poder que aún conserva, podría entorpecer el avance de las investigaciones. Sigo abriendo comillas. Cristina sabía. Ella dice que no sabía, pero sabía. No condice la ignorancia que sostiene Cristina sobre el mecanismo de coimas con las pruebas acumuladas en el expediente. Insisto, no lo digo yo. Lo dice Germán Moldes. Ya llegó Hernán Lombardi, gracias por estar acá. Ya llegó Juan Manuel López, gracias por estar acá, López. Continúo. Esto no es un detalle, es muy importante. Y ahora les voy a explicar por qué es muy importante. No solamente por de quién viene, por cómo va a seguir esto. En lo que de mí dependa, dice Germán Moldes, en esta causa contra la expresidenta, no va a ocurrir lo mismo que pasó con la causa contra Carlos Menem. No voy a esperar que pasen 23 años para que se termine diciendo que ya pasó demasiado tiempo para condenar. No importa si los cuadernos de la corrupción son fotocopias, porque quien lo escribió, está hablando el chofer Oscar Centeno, reconoció su autoría. Además, López, está hablando de José López, exsecretario de Obras Públicas. Además, Wagner, está hablando del expresidente de la Cámara de Construcción, Carlos Wagner, entre otros, son los que declararon y comprometieron a la expresidenta. No lo digo yo, lo dice Germán Moldes, fiscal de Cámara. Y continúa en el textual. Hay un sustento económico a la cámpora a partir de los desvíos de dinero público. Continúa Moldes. Es decir, parte del dinero era destinado a financiar la agrupación cuyo jefe es Máximo Kirchner. Me paro acá. El Estado, todos nosotros, teníamos que bancar en la cámpora. Ahora, dice Germán Moldes, después de leer el expediente de los cuadernos de la corrupción. Continúa Moldes, que estuvo en Italia, analizando el manipulite. Dijo, en Italia había algo parecido. Ahora, nunca había visto en la Argentina una causa con estas características. Con este nivel de prueba, ¿no? La entrevista con Moldes no tiene desperdicio. No porque se la haya realizado yo, sino por las cosas que dijo. Moldes, por ejemplo, diferenció claramente. Mirá qué interesante. El delito de dádivas del que, según él, cometió Cristina, que tiene que ver con coimas. Además, el fiscal de Cámara explicó que dádivas es cuando un empresario le hace a un funcionario un regalo como, no sé, una caja de abanos. Hola, Facundo Pastor. Hola. Lucia Salinas. Hola, Lucia. Buenas noches. Yo cada vez que nombro un delito, como vos te recibiste de abogado, te pregunto. ¿Viste cuando se sube un avión privado, un funcionario, y el empresario pide y recibe a cambio algún negocio de manera espuria? Eso es dádivas, acordate. Pero Moldes, después de analizar el expediente, volvió a ratificar que lo que se probó es la existencia de un enorme, aceitado y sistemático, repito. Moldes, enorme, aceitado y sistemático, mecanismo de coimas que pagaban los empresarios más importantes de la Argentina para conseguir obra pública. ¿Por decisión de quiénes? De los integrantes de la asociación ilícita. Escucha esto, porque esto es lo que es... Por eso hay que analizar bien la información y no consumirla rápidamente como se emite. Es muy interesante de analizarla. Y la contracara del dictamen de Germán Moldes, que es una pintura, lo tiene Lucía Salinas, textual. Es la jugada desesperada del abogado de Cristina, el doctor Carlos Beraldi, pidiendo que Stornelli, Rivoli y Bonadio llamen a prestar declaración testimonial a Jorge Fontevecchia. Y es, según Beraldi, porque Fontevecchia escribió o dijo, también textual, Tengo testimonios de empresarios que dicen que cuando empiezan a hablar, ante los fiscales o ante el juez, le dicen, pare, pare, pare. Que en realidad el único objetivo es que Cristina vaya a presa, pero nadie más. Cierro las comillas. Entonces, me extraña tanto de Beraldi. De verdad, yo lo tenía como un profesional técnicamente impecable. Fue socio de Arlanean, fue secretario de Seguridad, creo que de Scioli. Pero haber elegido la estrategia de la persecución política para sacar a Cristina la papa del fuego, es porque o está tan desesperado como Cristina, o es porque no tiene ningún argumento técnico como para refutar semejante cantidad de pruebas contra su clienta. Siempre me causa curiosidad, me hago la pregunta y no tengo la respuesta. ¿Beraldi es el mismo abogado que defiende a Cristóbal López? Por eso yo siempre me pregunto, todavía no tengo respuesta, tengo la sospecha, pero no tengo la información, no lo puedo confirmar. Si los, seguramente, altísimos honorarios de la defensa de Cristina, no los pagará Cristóbal López, el ex rey del juego y por ahora dueño de C5N y otros medios de comunicación. Pero volviendo al tema de la eficacia en la institución del arrepentido. Desde el año pasado está. El propio Moldes me dijo hoy, por radio, que le pareció un recurso excelente para llegar hasta el fondo de investigaciones tan complejas como la de los cuadernos. A nosotros se nos escapa, porque estamos todos los días corriendo detrás de la información. Sin la institución del arrepentido, el avance de causas como los cuadernos no existía. No es así, López. Es fundamental. Es fundamental, ¿no? Es fundamental. Yo sé que se la adjudica, más se adjudica parte del proyecto, Carrió también. Lo mandó el presidente de la nación. Bueno, a ver, pero... Ya no importa, ¿viste? Es como, ¿sabés qué? Es como la asignación por hijo. Ya no importa quién, si fue Víctor de Genaro o antes Germán Abdal al que la propuso. Lo importante es que existe. Moldes me dijo que, por supuesto, puede y debe ser mejorado, desde el punto de vista técnico y procesal, la institución del arrepentido. Y me lo dijo después de leer el expediente completo. Y me dijo que en este caso, él está convencido que muchos arrepentidos, muchos arrepentidos, sobre todo empresarios, y algún exfuncionario, no contaron todo lo que saben. Que se guardaron mucho y que posiblemente eso sea motivo de otra investigación futura. Pero también me dijo que si algún arrepentido mintió, se lo digo al doctor Beraldi para que se entere también, y con todo respeto para que se entere la expresidenta Cristina, si algún arrepentido mintió para perjudicar o ayudar a alguien, y los datos y las evidencias confirman esa mentira, es el propio instituto del arrepentido el que tiene el remedio para ese delito. Porque no solo invalida su aporte y declaración, póngale que José López, o ponele que José López, no sé, mintió en la mitad de cosas que dijo para mejorar. Nace un nuevo delito ahí, ¿eh? Nace un nuevo delito. Nace un nuevo delito. Y automáticamente pierde todos los beneficios. Por supuesto, todo el beneficio. Bueno. Se le impone una condena, que obviamente, puede terminar con López, no en la situación que está ahora. ¿Cómo está José López ahora? José López está... Está como imputado colaborador. Está como imputado colaborador, está procesado como miembro de la asociación ilícita, y los fiscales lo que están pidiendo es que se le suba la acusación a organizador de la asociación ilícita, y esté en un domicilio resguardado, porque aparte está como testigo protegido. Ok, ciertamente se le quita todo beneficio procesal. Si es que los fiscales y los jueces se lo otorgan, o como se lo otorgan a López. Pero cuando empecé este comentario, te dije que el pedido de detención inmediata de Cristina, por parte de Moldes, era la noticia del día, y que había sido opacada por el ruido que generó la frase de Lilita Carrió sobre Garabano y Macri. Bueno, ahora estoy en condiciones de asegurarte, aunque lo tengo a López acá y se lo voy a preguntar, una vez más que Carrió no va a romper con Cambiemos. Y que dirigentes cercanos a ella y al presidente están trabajando para correr el vínculo de la coyuntura, digamos, del ruido que está teniendo ahora, y ponerlo en una perspectiva más real, más inteligente para todos. Gracias. Del lado del presidente se encargaron de recordarle a Lilita todo lo que había sucedido gracias a sus denuncias, y dice la gente del gobierno, al comportamiento de una parte del gobierno nacional. Incluyó, dijeron, bueno acá lo está diciendo López también, la institución del arrepentido, el aporte de toda la información que piden fiscales y jueces, y que antes era sistemáticamente cajoneada o denegada por la gestión anterior. La activación de juicios orales con condenas firmes, te doy dos casos estruendosos, el ex vicepresidente Amado Boudou ya con condenas firmes en un juicio oral, ¿no? Julio De Vido y tantos otros en el caso de la tragedia de Once. Continúa la gente del gobierno diciendo, esto está sucediendo durante este gobierno. Dicen que no protege a nadie. Como te decía antes, el funcionamiento de la institución del arrepentido. La acción del gobierno y de Lilita Carrió están posibilitando que se avance en materia de transparencia, en materia de investigación. Por ejemplo, hablando del tema del arrepentido, está en vigencia, para mí la causa más relevante de toda la historia argentina, como son los cuadernos. ¿Saben cuánto...? ¿Vos contaste todos los presos que hay por corrupción desde diciembre? ¿Los contaste más o menos? Presos, ¿eh? Sí, solo en esta causa hay más de media docena de detenidos, entre empresarios y exfuncionarios. En otra de las causas por corrupción, como es la Ruta del Dinero K, hay tres detenidos. Julio De Vido está detenido por José Río Turrio. Te sumo casi todos. Más de 25 personas hay detenidas. Sí, hay casi 50. 50. Pero algunos, ni lo nombramos a nosotros. Por ejemplo, el primo de Kirchner. ¿Alguien sabe que está detenido el primo de Kirchner? ¿Es Carlos Santiago Kirchner? Sí. El primo hermano está detenido. Sí. El contador. Carlos Kirchner. Carlos Santiago Kirchner. Jorge Chueco, Peregadín. Es el único preso, Carlos Kirchner, es el único preso en la causa de obra pública. Bueno. Peregadín, Jorge Chueco, en la Ruta del Dinero K. La primera de las causas. Bueno. El cuñado de Julio De Vido, en una causa del penal económico. ¿El cuñado de Julio De Vido quién es? El mono Menichelli. Ah, claro, el mono Menichelli. La causa de la aduana. La causa de los... Caballo Suárez. Caballo Suárez. Bueno. El pata Medina. Pero hay un ruido. Fuentes cercanas a Lelita Carrió, que no tiene... No es... No es Juan Manuel López. Me dijeron, y cuidado que yo con esto no estoy queriendo... No quiero colocarla en un lugar. Ni que tenga que ver con el género, sino que tiene que ver con una realidad. Que ella quizá no esté pasando por sus mejores días. Yo sé que esto no se analiza en política, pero son elementos que para la vida hay que analizar. Que la muerte de su hijo del corazón, ustedes recordarán, quien falleció de cáncer a los 48 años, hace más o menos un mes, la sigue afectando y mucho. No digo que esto tenga que ver solamente con la discusión, porque hay otro elemento que es político. Que ella no tiene ni lugar ni tiempo ahora para descansar. Y que eso la tiene un poco... Vamos a ponerle desenfocada. Por otra parte, fuentes cercanas al presidente, me dijeron que esta vez Macri se enojó de verdad. Que le mandó a pedir respeto por la investidura presidencial. Y para mí, para mí, esto es una interpretación, no sé, ahora se lo voy a preguntar, también se lo voy a preguntar a Lombardi. El tuit de Carrió aclarando que había hecho una broma, tuvo como objetivo que el presidente entendiera que en efecto no quería poner, ella no quería ni poner ni sacar a nadie. Los ministros los ponen y los saca el presidente. Y que respetaba sus decisiones y su investidura, la investidura presidencial. Macri en la intimidad, dicen fuentes cercanas al presidente, acepta la discusión mano a mano con cualquier interlocutor que respete más o menos. Es una persona que, a ver, yo no sé si es bueno o malo, pero vos discutías con Kirchner y no te dejaba hablar. Bueno, a veces sí un poquito. ¿Cristina? No había manera, ¿eh? No había manera de meter un bocadillo. No digo que son mejores o peores, son distintos. Pero en el caso de Macri, cuando la discusión se sale de cauce, en el mano a mano, suele recurrir a la siguiente frase. No te olvides de que estás hablando con el presidente. Es una manera de poner en su lugar a las personas que a veces confunden buena onda con otra cosa, con falta de respeto. Yo no creo que sea el caso de Elisa Carrió, pero habría que ver cómo termina esto. Hugo Maquiavelli, entre un ratito vamos a tener a Nancy Pastorino. Explícame por qué, antes de que me vaya a hablar un ratito con Juan Manuel López. Dale, buenas noches. Luis, buenas noches. Hay una decisión que acaba de ocurrir hace unas horas que tiene que ver con que el fiscal federal Martín López Perrando y la jueza Vilma López procesaron por extorsión y asociación ilícita a varios miembros de la cúpula del sindicato de camioneros. Esto ocurrió a partir de la denuncia que cubrimos aquí desde el primer momento de la empresaria Nancy Pastorino, titular de Expreso Pontevedra. Ella denunció y mostró y dio cuenta de los audios donde la extorsionaban y le pedían un certificado de libre deuda que ya no existe. Y a partir de ahí la justicia accionó y ya están procesados embargados siete sindicalistas. Ya está llegando Nancy Pastorino acá, insistimos. Acaban de procesar por extorsión a la cúpula del sindicato de camioneros. Yo quisiera pedirle a la producción ese audio tan importante que fue la grabación que hizo Nancy Pastorino. Ya está llegando Nancy Pastorino, ya está acá en el estudio. Hola Nancy, buenas noches. Gracias por venir. Viniste de lejos y te enteraste hace minutos de lo que pasó. Te contó Hugo Maquiavelli. Ahora te presentamos. Pero escuchen este audio porque esto fue el principio de todo. Ahora. Llamaron en el mes de diciembre, no tengo bien la fecha, me citaron, me llamaron para que dé una vueltita por la calle San José. Por la central del sindicato de la minera. En la central, sí, San José. Yo les he llamado a ver si podría venir a regularizar. No, regularizar no tengo nada, yo no debo nada. Está todo pagado, yo a mis empleados los tengo bien. Si ustedes quieren, yo voy con todos mis empleados. Porque mis empleados me bancan. Y te digo la verdad, ¿sabes qué me dijeron mis empleados? Señora, no. Nosotros estamos con usted. No le sigan que sigan extorsionando. No, parte del Ministerio ese de Seguridad me obligaron a hacer una denuncia penal. Una denuncia de la Fiscalía. Porque ¿sabe lo que me dijeron ellos? Que yo soy cómplice de usted. Que yo dejo que siga la corrupción de antes. Y ya no está mal la señora del otro gobierno. Así que la verdad es que me dolió que me digan que yo soy corrupta. Yo no soy corrupta. Me citaron el tercer piso. Voy acompañada por mi hermano y mi hija. ¿Por qué la citan? Querían la cajita navideña. Cada tanto te ciquen un premio. Yo le digo la cajita navideña, le dije. ¿Ya la había pasado? Sí. ¿De cuánto hablamos en pesos de la cajita navideña? O de la cajita feliz o lo que fuera. Bueno, en ese momento ellos querían un millón casi doscientos mil pesos. Si no viene, lamentablemente vamos a tener que hablar con los leadores de carga y cortarle el aburo. Bueno, también iremos a la justicia. Iremos a los canales de televisión. Iremos al presidente. Iremos a la lista carrera. Iremos a todos lados porque yo no debo. Ustedes no me pueden cortar la fuente de trabajo. Y si no cierro y ustedes denle el trabajo a la gente. Porque si yo no debo nada. Bueno, Nancy, gracias por venir acá. Buenas noches. Gracias a ustedes. ¿Los procesaron? ¿De alguna manera en principio se hizo justicia? La verdad que sí, se lo agradezco a ustedes. Porque si no hubiese sido por los medios de ustedes, esto no salía a la luz. Y me enteré porque me llamó él hace un ratito. Y hubo y estoy acá para cumplir. Gracias a Dios y se hizo justicia. ¿Por qué no le recordás a los televidentes qué fue lo que pasó? Para que todos entendamos qué significa este procesamiento de la cúpula de camioneros, Nancy. ¿Qué querés que empieces? ¿Cómo era todos los meses? Todos los meses era un sobre. ¿No? Y para libre de deuda es un sobre también, ¿viste? Pero... ¿Un sobre plata negra? Plata negra, sí. Que incluso no lo ibas a retirar en el sindicato, en otro lado. Ibas a retirar libre de deuda. Y después, en noviembre, el fin de noviembre, me empezaron a llamar para que me presente en la... ¿Cómo se llama? En el sindicato. ¿En la sede del sindicato? Sí, bueno. Perdón, ¿en la sede central del sindicato? Sí, sí, ahí que está en Brasil. En Brasil, en Caseros, Caseros. Bueno, hay una sede en Brasil y otra en Caseros. Porque una es el sindicato y otra es la federación. Sí, Brasil. Bueno, voy ahí con mi hija, con todos los papeles que me piden, todos los recibo, todo. Y me atienden tres personas, ¿no? Me dejan pasar a mí y a mi hija. Bueno, entramos y empezaron a mirar así. Esto no, esto es todo mentira. Me lo tiraba. Me empezaron a tratar de mentirosa. Le digo, no me trate de mentirosa porque yo mentirosa no soy. Estos kilómetros no puedes hacer. Sí, no hay trabajo. Digo, estamos haciendo los kilómetros. Y ellos decían que yo hacía 17.000 kilómetros. Imposible que un camión haga 17.000 kilómetros. Hacen entre 7 a 10.000 kilómetros. ¿Te querían sacar plata? Me querían sacar la cajita navideña. Bueno. Me voy, me dice, bueno, dejános que va a pasar dos o tres días y te vamos a llamar. Pasaron dos días y me llamaron a otra reunión. Cuando nos presentamos en la otra reunión, voy con mi marido y Eduardo, un empleado. Nos atienden las tres mismas personas y aparecen con una hoja y dicen, mira, la deuda es de esto, un millón 119.000, un millón 200. Es loca. La me sacaba. Yo se me caía en las lágrimas. ¿Dónde te saco esa plata? Bueno, empezamos a discutir que esto que el otro, que no puede ser. Carlos se levantó, le agarró unos nervios. Después había una persona. ¿Carlo, tu marido? Mi marido. Dice, lo voy a pagar, voy a cerrar. Porque si no me alcanza para el gaso y que me aumenta todos los días, no puedo yo regalar esta plata. Bueno, dice... Qué nivel de apriete y extorsión, ¿no? Sí. Ahora, perdón. Y con este fallo, ¿ustedes están más tranquilos? El libre deuda, ese papelito, el libre deuda, no existe más. No existe más. Lo sacaron, no hubo. Lo sacaron. El Ministerio de Transporte lo sacó, el Ministerio de Trabajo también, resoluciones oficiales. Se había concedido en el gobierno anterior porque era una manera de que se sentara el sindicato a negociar entre privados para, obviamente, aprovecharlo como, en este caso, un sistema extorsivo de acuerdo a la justicia. Sí, sí, sí. Ahora, le sacaron una caja a Moyano. Le sacaron una... Después de una mujer valiente como... De una denuncia a una mujer valiente como ella, le sacaron una de las cajas negras que tenía Moyano. ¿Y vos cómo estás? Porque yo te noto un poco... Yo estoy mala. Yo vengo pasándolo a mal de diciembre. ¿Pero por qué? Sí, porque no sabía cómo cubrir los cheques. Después empezaron las extorsiones. Después empezó yo a tener miedo que pase algo. Claro, vos te tiraron un auto encima, ¿no? Hay una... No, a mí no, a un chofer. A un chofer tú. A un chofer, cuando cruzaba la vía. Se le cruzó un auto con gente del sindicato, con la camperita del sindicato. Y... Qué barro este tipo. No tienen, no tienen... Y hace tres meses que no estoy trabajando, te digo la verdad. Trabajo de arriba en mi casa. Trabajo de los tres días parados. Con gente en la puerta o con amenazas para que no pudieran salir los... No, no. Los camiones salieron. Un solo... Un par de horas estuvieron parados. Pero, ¿qué pasaba? Cada camión que llegaba a Entrerío, me lo cargaban, me lo descargaban. Aparecían dos autos del sindicato. Y... Son los dueños de todo. Son los dueños de todo. No, es este... Yo... Tienen que defender a los trabajadores. No atacar a los pequeños empresarios. Este es el problema. El problema es que le dieron tanto poder, Néstor Kirchner, le dio tanto poder que los convirtió en dueños absolutamente de todo. Y ahora para sacarle ese poder, perdón, para volvernos a la legalidad, es como un mundo, es como un mundo diferente. Perdón, Nancy. Entonces me hacía esto. Bueno, y... Ahora no sé cómo va a seguir esto porque... La verdad yo me enteré por él, por vos que me llamaste hace un ratito, que salió... No sé a quién procesaron. Siete son los procesados, son hombres importantes, entre ellos... Bueno, los que vos... Los que te extorsionaron a vos. Exacto. Y que pertenecen a la cúpula nacional de camioneros. No es que es un... No es que es el último orejón del tarro, ¿eh? Desde el punto de vista de la importancia institucional. Pero hablando de esto, yo ahora me voy a... Ahora vuelvo con vos. Pero hablando de esto, ahora yo me voy a hablar con Hernán Lombardi. Pero fíjense lo que es la Argentina al revés. Lo que van a ver ahora y les va a presentar Facundo Pastor es escandaloso. Escandaloso. Es propio de un país al revés. Esto que están viendo es un país al revés. Como ustedes vieron lo debe Bonafini, el escrache a María Eugenia Vidal. No importa que sea de Cambiemos, de Unidad Ciudadana, del peronismo, del masismo, del piquetismo. No importa. Importa que no se debe hacer. Es un país al revés. Lo que le va a mostrar ahora Facundo Pastor es un verdadero escándalo. Es un verdadero escándalo. Que no debemos dejar pasar ni naturalizar. Facundo, dale por favor. Mirá Luis, y es una historia que involucra a sindicalistas, que mezcla auxiliares docentes, que mezcla a funcionarios. Hoy fue un día importante en una causa que nosotros veníamos siguiendo, que muestra cómo muchas veces se puede estafar, hacer pequeñas estafas al Estado, fraguando, entre otras cosas, por ejemplo, documentos públicos para hacer creerle al Estado que hay, por ejemplo, auxiliares docentes que están con una licencia, y sin embargo, no están con una licencia, sino que compran la licencia o inventan la licencia. Hoy hubo nueve allanamientos. Insisto, es un escándalo que involucra al municipio de Moreno, al gremio UPCN, e inclusive llega a algunos funcionarios de la Dirección de Cultura y Educación Platense. A ver, Facundo, a ver, yo te entiendo perfectamente. ¿Cómo que compran una licencia? Sí, compran licencia, inventan documentos, o sea, fraguan documentos, inventan sellos, todo eso para cobrar por un trabajo que obviamente no realizaron. Pero te lo quiero explicar de esta manera, Luis, fíjate. Alrededor de las licencias truchas, van a ver ahora el esquema... Licencias truchas de docentes, ¿no? Exactamente, de auxiliares docentes. Alrededor de este concepto de licencia truchas, que es realmente increíble, bochornoso, es un escándalo, está UPCN, aparece una funcionaria municipal de Moreno y aparecen funcionarios o empleados de la Dirección de Educación, de Cultura y Educación Platense. Lo quiero contar de la siguiente manera. Esto generó un perjuicio al Estado y se le viene sacando plata al Estado con certificados truchos que se inventaban justamente para faltar, pero seguir cobrando. En Moreno hoy allanaron la municipalidad. ¿La municipalidad? La municipalidad. Y sacaron a una funcionaria municipal. Ahora te voy a presentar de quién se trata el propio intendente y la propia municipalidad. Tienes que salir a decir, la verdad, es funcionaria nuestra, pero esto es al margen de su tarea municipal. Es esta mujer, está detenida, se llama Lilian Juárez. Una mujer muy conocida en Moreno. Subsecretaria de Asuntos Gremiales de la Municipalidad de Moreno. Luis, está presa. Hoy hubo más de nueve allanamientos en distintos lugares. ¿Por qué delito la acusaron? ¿O por qué delito la acusan a esta banda? Porque hubo varios detenidos. Por asociación ilícita en concurso real con defraudación del Estado y uso de documento público falso. ¿Qué encontraron en los allanamientos? ¿Qué pudieron ahí? Ahí está viendo, mirá, ahí mientras yo hablo, ¿estás viendo imágenes? Sí. ¿Estás viendo títulos falsos? ¿Estás viendo celulares que incautaron? Qué vergüenza. Realmente es bochornoso. Fíjate, toda esta documentación está en manos de la justicia. Pero te quiero contar esta última información. ¿Qué encontraron hoy? Encontraron al menos 50 presentaciones de licencias truchas. ¿Qué hacían? Falsificaban sellos, falsificaban firmas, completaban planillas con información apócrifa, con certificados médicos falsos, con lo cual hay médicos involucrados, y llegaron a encontrar, Luis, certificados analíticos falsos también. ¿Cuál era el objetivo? Inventar, por ejemplo, licencias, licencias médicas, licencias psiquiátricas, y hacerle creer al Estado que una persona que no tenía ningún problema, tenía algún problema inventado, y de esa manera poder seguir cobrando. Todo lo que ustedes están viendo en el allanamiento fue secuestrado, está incautado, y repito, nueve allanamientos en distintos lugares. No solamente allanaron en Moreno, no solamente allanaron en la municipalidad, sino que están detrás de un fraude mucho más grande que podría involucrar a sindicalistas de UPCN, y que es verdaderamente un escándalo. Creo que es una investigación que recién empieza, y tenemos mucho más que a lo largo de los días vamos a ir contando. Sí, por supuesto que hay que aclarar que esto no tiene nada que ver con las paritarias que están discutiendo. Pero ojalá que lleguen a buen puerto las paritarias, reclaman mayores salarios y ojalá que lleguen a buen puerto. En la Lombardi, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy difícil este, ¿eh? Sí, sí, complejidades, muchas complejidades, pero vamos a salir adelante, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que preguntarle es cuál es su mirada sobre el tema que arrió el presidente. Usted está organizando el G20, y son... Estos son todas de una serie de actos del G20, ¿no? Sí, sí. Y la... Yo creo que acá hay... Al compartirse una mirada estratégica sobre la Argentina, al compartirse una mirada sobre de dónde venimos y lo que queremos transformar, y eso lo comparte el corazón de Cambiemos, todo se soluciona mucho más fácil. Después tenemos matices de cómo ir más rápido, de cómo ir más despacio. Si la... Fue... Nosotros, obviamente, el presidente, su gabinete, elija a sus mejores hombres. No solo al ministro Garabano, sino a todos. El presidente cree... Lo que cree es que son los mejores. Es los mejores. Y la verdad que esto es... Se ha demostrado una gran prueba de templanza el presidente estos meses, ¿no? Una prueba de templanza, de conducción... ¿En qué sentido? Bueno, han sido meses difíciles, ¿no? Nosotros, lo analizados, yo estuve justo, yo estaba bien, estaba en la reunión esta que fue, obviamente, estaba en el SSK con el presidente, y yo le ponía una metáfora que me parecía útil. Es decir, la gran tarea que se realizó, que realizó el presidente Macri durante estos dos años y medio, en volver a tener la confianza del mundo. La Argentina había perdido la confianza del mundo. El mundo dejó de confiarle. Obviamente, por muchos desatinos de la última gestión de Cristina Fernández, pero también eran muchas veces que defraudamos al mundo. Nuestro track record, nuestro libro, no estaba bueno. Muchas veces hicimos cosas... Y por errores del propio gobierno. Por supuesto. Pero, digamos, tenemos un problema, esta gestión, digo, de dos años y medio del presidente Macri, de recomponer con el mundo. Cuando el agua nos llegó al analismo, que fue, obviamente, a raíz de la tormenta vinculada con la crisis cambiaria, el presidente es la garantía del tubito ese que nos llega al oxígeno, que nos llega al mundo. Entonces, esto es una gran tensión, porque la confianza del mundo está depositada en el presidente. Yo te digo, yo hoy tengo la responsabilidad técnica de hace poco tiempo del G20, la técnica, porque la de los contenidos pasa por Cancillería y por el YERPA, pero vos ves en el contacto permanente el enorme apoyo que estamos recibiendo. Nosotros tenemos que ser en eso sensatos. ¿El mundo estará todo equivocado o son algunos pocos argentinos que son los que están equivocados? El mundo está apoyando a la Argentina a través del presidente, fuertemente. Y esto creo que muestra templanza, liderazgo, convicción en una mirada. ¿Y estos ruidos? ¿Los ruidos con Carrió? Yo los veo, no los quiero minimizar, porque obviamente esto siempre, en cualquier comentario, se generan molestias, y esto es así. Y obviamente los afectados sienten muy molestos, pero no ponen riesgo, aparte lo dicen los mismos protagonistas, la visión estratégica de Cambiemos. No la ponen riesgo. No es como en otras épocas que había un verticalismo y una señora que con un dedo te marcaba lo que había que hacer. El presidente, vos lo describiste muy bien, escucha a todo el mundo. Ahora, el liderazgo está el presidente de la nación. Yo diría, y te agregaría mucho más, otra cosa más. Ese no es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina hoy en cuanto a lo político es, ¿lo sensato qué es? Si mejor para la Argentina, mejor para el país, para todos, y si peor, peor. Si cuanto mejor, mejor, y cuanto peor, peor. El problema es lo que realmente divide a los argentinos. Es los pocos que dicen, cuanto peor, mejor. Los que te agudizan la situación. Yo lo escuchaba hoy atentamente al presidente Macri, en esta presentación de Argentina Exporta, de las primas exportadoras, con el ministro Sica. Fuerte iniciativa de la doctora Carrió también, que recorrió el país con la idea de las primas exportadoras. Y es una cosa que se cruza con lo que vos estabas diciendo recién, Luis. Entonces, luchar contra la corrupción y luchar contra la impunidad no es solamente una cuestión de ética y moral. Es una cuestión práctica. Porque recién tu valentía, la valentía de lo que denunciabas del cambio de ejercicio, es práctico. Si vos tenías el puerto en mano de una mafia y el transporte en mano de una mafia, y te hacen hacer exagerados trámites, porque cuando vos inventas un nuevo trámite, hay alguien que después te cobra el trámite. Es como los que inventan barrera, por después levantar la barrera. La simplificación, lo que se está haciendo en esa tarea para mejorar el perfil exportador y productivo de la Argentina, que tiene que ver con la lucha anticorrupción, a su vez mejora el perfil productivo. Entonces, esto es parte de lo que se está haciendo. Ahora, ¿no hay una tensión entre quienes, dentro de Cambiemos, entre quienes quieren ver y creen que Cristina tiene que ir presa, y los que no? ¿Y los que creen que les conviene Cristina libre y herida para ganar la elección? Yo creo, sinceramente, Luis, que eso es una deformación de la mirada. Básicamente, lo que cree Cambiemos es la independencia de la justicia. Básicamente, lo que cree Cambiemos es lo que hay consolidar la independencia de la justicia, y que esta nueva atmósfera que se generó a partir de la asunción de Cambiemos, no Cambiemos, presenta denuncias valientes, como acabamos de escuchar, jueces que se animan a más, que están probablemente coaccionados, en la independencia de la justicia. Nadie tiene una visión si tiene que ir preso, o no tiene que ir presa. Lo importante es que la justicia actúe, y yo agregaría, que actúe lo más rápidamente posible. Y ahí sí, decirlo, lo de lo que pasó con el presidente Menem, es una vergüenza de la justicia. La justicia reconoce que no le pudieron dar porque los plazos se agotaron. ¿Y de quién fue posible el plazo agotar? De las dilaciones de los abogados, pero también de la misma justicia. Justicia y rápido, e independiente. Y hablando de eso, uno de los razonamientos de Germán Moldes es que quiere que la causa de los cuadernos vaya muy rápido, y por eso pide, después del desafuero, la inmediata detención de Cristina Fernández de Kirchner. El textual de la presentación de Germán Moldes lo tiene Lucía Salinas. Dale, Lucía, adelante. Luis, se conoció hoy el respaldo que dio el fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Germán Moldes, del pedido de dos fiscales de primera instancia. Estamos hablando de Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, que investigan esta causa conocida como los cuadernos de la corrupción. Te mostramos ahora el textual de su escrito, en la parte en la que se refiere a la prisión preventiva que Claudio Bonadio, el juez de la causa, pidió sobre Cristina Kirchner. Es importante aclarar esto. Dice, sucede que otros imputados que deberían estar presos no lo están amparados por sus fueros. Más adelante, el fiscal Moldes explica lo siguiente. El doble conforme, una explicación muy sencilla sobre esto, que es que dos tribunales den conformidad, como la palabra lo indica, a una decisión, que es en este caso el procesamiento del juez Claudio Bonadio, en caso de hacerlo así, es la que habilitará, ante un más que previsible pedido de ese afuero, la desafectación de ese resguardo para que la jefa de la asociación ilícita investigada y procesada en autos por este grave ilícito resulte inmediata y efectivamente detenida. ¿Qué está diciendo en este párrafo el fiscal Moldes? Que respalda el pedido de los fiscales, que lo que están diciendo, tal cual como lo dijo el juez Claudio Bonadio, para que se pida el desafuero de Cristina Kirchner y se proceda a hacer efectiva la presión preventiva, tiene que haber primero una confirmación por la Cámara de Apelaciones del procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadio. Te contamos un poco la ruta de este pedido de Germán Moldes, cómo sigue en la Cámara de Apelaciones. Quien tiene que tomar la decisión es la Sala 1, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Fijaron 42 audiencias para todos los acusados que empezaron ayer. Cuando finalicen estas audiencias, que se estima que va a ser a mediados del mes de noviembre, tienen como un primer plazo ordenatorio, que son cinco días hábiles para resolver. ¿Por qué? Porque es una causa con muchas personas detenidas. La fecha estimativa para que la Sala, de todos modos, se expida sobre si confirma o no estos procesamientos va a ser pasado diciembre, los primeros días de diciembre. Estamos hablando al límite con el inicio de la feria judicial. ¿Qué es lo que tiene que resolver esta Sala? ¿Qué tienen que resolver los jueces Bertuzzi y Bruglia? En primer lugar, respecto a Cristina Kirchner, si efectivamente era la jefe de la asociación ilícita y si corresponde la prisión preventiva y el pedido de desafuero que le dictó el juez Claudio Bonadio. ¿Qué debe resolver sobre los demás acusados? Hay otros 41 acusados en esta causa. La calificación de Carlos Wagner, Gerardo Ferreira, José López y Ernesto Clarence. ¿Por qué? Porque el juez Bonadio les dio la calificación de miembros de la asociación ilícita y lo que están diciendo los fiscales y respalda el fiscal Moldes es que ellos son organizadores de esta asociación ilícita. Y también tienen que resolver los camaristas si corresponde o no detenerlos y si avalan las faltas de méritos o si deben ser procesados. Este último punto en referencia a algunos empresarios a los cuales el juez Claudio Bonadio no los procesó en su resolución. Estas son las decisiones que tiene que tomar la Sala 1 de la Cámara Federal porteña. El pedido que respaldó hoy el fiscal ante la Cámara, Germán Moldes. Antes de despedir a Lombardi yo le quiero pedir a la producción, me dicen si lo tienen, dos videos del día de hoy que fue lo mismo que les pedí a Eduardo Feynman porque me parece que tiene que ver con la política, ¿no? Esto también, la idea de cuanto peor mejor. El primer video en donde están escrachando la gobernadora María Eugenia Vidal. Insisto, no importa que sea gobernadora que pertenezca a Cambiemos. Lo mismo sería una barbaridad que escracharan a, no sé, a Gilles Linfran en Formosa para decirte algo, o a Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Es algo que no se puede hacer, que los países más o menos serios no lo pueden permitir. Y después, el llamado, la incitación a la violencia debe Bonafini. ¿Qué hay que decirlo esto? Su lucha, la larguísima lucha de Bonafini no justifica cosas como esta. ¿Me pueden poner en el aire primero el escrache a María Eugenia Vidal? Por favor. ¿Está el auto yéndose? ¿Tuvo que salir por otro lado por el nivel de violencia? O sea, es una barbaridad. Están detenidos. Facundo, ¿están detenidos, no? Sí, hubo detenciones y sobre todo fueron demorados, aprendidos, es provincia de Buenos Aires. Pero, digo, a ver, obviamente yo no quiero meter preso de por vida a nadie, pero tiene que tener una condena más enérgica, ¿no? Porque lo van a volver a repetir. O sea, que salgan en horas es la garantía de que lo vuelvan a hacer. Mira, yo digo dos cosas. ¿Te acordás del teorema de Baglini y ese que se decía en la política que cuanto más cerca del poder más responsable te volvés? Yo lo aplico ahora, teorema similar, cuanto más cerca ven los barrotes de la celda para la asociación ilícita encabezada por Cristina Fernández, más violentos se ponen y más intransigentes se ponen. Bueno, sí. Es así. Cuando ven los barrotes de la celda cerca van a pasar cada vez más estas cosas. ¿Cuál tiene que ser la respuesta nuestra? Firmeza absoluta con respecto a las cuestiones penales y una enorme calma con respecto a que hay que seguir pacificando a la Argentina. Ahora, pero esto es un llamado para mí, es un llamado claro a la violencia. Miren. Sí, sí. Vida a veces tuvo que tapar por la puerta de atrás en Chascomú. Qué vergüenza. Fue a inaugurar una cosa y parece que algunos compañeros que son más vivos que ella se habían preparado para hacer una buena bataola. No terminó el acto sin terminar de hablar se asustó, la sacaron por una puerta de atrás y a contramano. Porque los compañeros la corrieron. Yo estoy contentísima. La verdad, los felicito a los compañeros de Chascomú. Los felicito. Eso es lo que hay que hacer. Que no puedan salir a la calle como salimos nosotros. Que no puedan salir a la calle como sale Cristina. Así tenemos que hacernos, perseguirlos. Ahí permitió un par de reflexiones con esta atrocidad. Bueno, no hemos vivido juntos. Yo he venido a este programa y había gente en la puerta con claras amenazas. En este caso, un pequeño grupo sindicalista de tela. Segundo, María Eugenia Vidal es la política hoy con más altos índices de popularidad de Argentina. Pero aunque fuera el de menos índice de popularidad, el escrache es una práctica del fascismo. Del fascismo. Y tercero, bueno, lo que dice Bonafini nos tiene acostumbrados. Persíganlos, dice. Persíganlos. Fíjate, y encima, de nuevo, la banda que la rodea aplaude. Ahora, yo te voy a aclarar una cosa más que iba con mi responsabilidad directa. Esto va a salir además el sábado en la televisión pública. Dice, sí, la grabación a las 9 de la mañana sale el sábado. ¿Esto que dice Bonafini? Sí, porque todos los sábados salen. Pero no es incitación, a ver, yo no la quiero censurar, pero no es incitación. Y ahí está cómo actúa un gobierno con amor a los principios republicanos. Yo creo que hay una incitación a la violencia. Yo creo que algún fiscal tendría que actuar o alguien tenía que denunciar esto. Lo que nunca haríamos es censurarla. Porque una cosa era la libertad de palabra y otra cosa era la incitación a la violencia. Porque si no, estaríamos en el juego de ellos. El juego de ellos es censurarme, vengan, es provocar. Lo que se llama provocar una reacción. Yo creo que ya estamos claramente en el borde de una cuestión, no soy insisto, soy ingeniero, pero persíganlo. ¿A qué Argentina queremos volver? Esa es la Argentina del futuro, es una locura. Y sin embargo, vamos a nuestra vida para que sigan hablando. Gracias Lombardi por haber venido. Gracias a vos. Y los motivos por el que están haciendo esto quizá tengan que ver con el miedo verdaderamente a acercarse a la cárcel como decía Lombardi. Porque si no, es difícil que se explique. Yo quiero hacerles escuchar lo que decía Germán Moldes hablando de cárcel inmediata después del desafuero. Porque es muy fuerte y muy impactante. Ahora. ¿Usted está pidiendo efectivamente la inmediata detención de Cristina Fernández de Kirchner después de que eventualmente se la desafuere? A ver. Sí, sí. Tal como usted me plantea la pregunta es correcta. Digo, por ahí como el título de alguna noticia que apareció por ahí era equivoco, alguien también lo interpretó erróneamente. Los desafueros los piden los jueces. Los conceden o los dejan de conceder los legisladores de la Cámara a la que el aforado pertenece. Yo lo que digo es que el desacuerdo que tiene el Ministerio Público con esta resolución de Bonadio es mínimo, es minúsculo, es por cuestiones más que nada técnicas y colaterales como por ejemplo la figura penal aplicable que algunos de los que están como miembros de la asociación ilícita deberían ser organizadores. Efectivamente, perdón, si quiere toser tosa tranquilo mientras yo le amplío la pregunta. Lo que usted me está planteando, usted está convencido de que Cristina Fernández de Kirchner es la jefa de una asociación ilícita tal como dicen nosotros fiscales y que merece ir presa por eso. Sí, como jefa de la asociación ilícita tiene que ser detenida efectivamente, pero para eso tiene que producirse el desafuero. Ok, y que tiene que ser detenida independientemente le pregunto a usted Germán Moles de que eventualmente entorpezca la causa o que haya peligro de fuga. No, lo que pasa es que está bastante acreditado e inclusive en otras causas se tiene el periodo de desafuero que la cámara ha denegado que dada el control general que ella ha tenido de la situación y el poder que aún conserva podría interferir en el avance de la investigación. Esas son las razones que nos han llevado a solicitar que sea detenida una vez que se produzca su desafuero. Bueno, ahí está Germán Moles diciendo lo que piensa de Cristina del periodo de detención sin los fueros. López, gracias por esperar. Antes de hablar de Lisa Carrillo y la tensión que ven con el gobierno, o mejor dicho, ¿esa tensión tiene que ver con que ustedes quieren ver a Cristina presa y parte del gobierno no? Esa tensión tiene que ver con que nosotros no ponemos ningún tipo de pie sobre la justicia y no vamos a incidir de ninguna manera ni con Mene ni con Cristina ni con nadie. Nosotros no manejamos la justicia, vamos a votar el desafuero en Cambiemos de Cristina, el desafuero depende del PJ porque Cambiemos tiene el 30% de la Cámara de Senadores y se necesitan dos tercios y creo que no hay que especular con Cristina, presa, libre, nada, tiene que la justicia hacer su trabajo, nadie tiene que tener privilegio y tiene que avanzar. ¿Y ustedes interpretaron que los dichos de Garabano de alguna manera lo interpretó Elisa Carrió o lo interpretó toda la coalición cívica? Yo lo interpreté igual que Elisa Carrió, los dichos de Garabano fueron el día antes cuando ya se sabía que estaba por salir un fallo escandaloso sobre Carlos Menem, él hablaba de expresidentes y nosotros tenemos dos expresidentes con tantas causas de corrupción y que además los dos son senadores y lo interpretamos así y además tenemos muchas diferencias con él en algunos otros temas, salvaremos esas diferencias dentro de Cambiemos y presentaremos el juicio político cuando lo creamos oportuno. O sea que siguen con la idea de presentar el juicio político. Sí, claro, está terminado, está listo y se va a presentar. Elisa Carrió me voy a mediar con el presidente hasta el día que renuncie a Garabano. ¿No es como poner en cuestión la autoridad presidencial? Bueno, ya lo dijo esta mañana en un acto de Argentina Exporta, un acto muy bueno donde se recibió cantidades de pymes exportadoras del interior del país y después sacó estos tweets a la tarde precisamente para que no se interprete de esa manera. Carrió no disputa poder con el presidente, no disputa autoridad con el presidente, ella lo respeta, hizo esa broma en ese momento de me voy a amigar cuando, tratando de distender un tema sobre el que todos querían hablar en ese momento. Era el tema del día. Le voy a pedir la renuncia del ministro Garabano al presidente lo que dije de esta mañana fue una broma, no condiciono ni disputo autoridad. Exactamente, porque, a ver, Carrió es diputada nacional y los diputados tienen la facultad constitucional de pedirle el juicio político a muy pocas personas, entre ellas a los ministros. Entonces ella dice, el presidente elige sus funcionarios, tiene toda la autoridad para eso, yo no la cuestiono. Ahora, yo puedo como diputada pedir el juicio político y lo voy a hacer. Cuando lo creo por todo lo voy a hacer, serán los próximos días, nosotros trabajamos en ese juicio político, pero hoy, digamos, cuando hizo ese comentario, se interpretó como un desafío a la autoridad presidencial. Y nada de eso está en su ánimo ni en el nuestro. Nuestro ánimo está que cambiemos no se van de cambie. De ninguna manera. Nosotros estamos trabajando esta semana, estuvimos trabajando en la ley de presupuesto, la semana pasada estuvimos reunidos en el bloque de la coalición cívica con Marcos Peña y Rogelio Frigerio hablando de todo, inclusive del presupuesto que tenemos que votar en los próximos días. Estamos en todos los temas que tenemos que estar y en todo caso somos por ahí la fuerza política que tiene una característica muy particular que es desde, hoy lo hablaba con Carrió, me recordaba porque estuvo en el Chaco este fin de semana, se encontró con un policía que era el custodio de su hijo cuando tenía dos años porque en el año 96 tenía que tener custodio porque denunciaba a Poli Armentano, a la mafia de aquella época. Bueno, nosotros denunciamos la corrupción desde hace 20 y pico de años. Entonces, sí, tenemos esa lucha para nosotros es una de las más importantes y la marcamos más que el resto. Nada más. ¿Queremos que cambiemos? Por favor, terminemos. No, no, queremos que cambiemos se fortalezca en esa senda de la justicia y de la independencia de la lucha contra la corrupción. Bueno, disculpamos un segundito. Estoy recibiendo una información de último momento, por favor Facundo y Hugo Machiavelli. Estamos con Nancy Pastorino precisamente, mira, empezamos este programa diciendo que había una información de último momento y es que procesaron por extorsión aparte de la cúpula del camionero, extorsión que él hacía a la compañía de transporte Pontevedra de Nancy Pastorino que está acá con nosotros y que de alguna manera ratifica que son unos apretadores seriales, ¿no? Yo después, cuando tengas, si tenés el audio solito de cómo lo enfrentó a ese extorsionador, pero esperame un segundito que quiero dar una información de último momento. Me dicen que mañana en camioneros van a tratar el tema de la condonación de la deuda del sindicato con la obra social que está casi quebrada, que tiene una deuda enorme, nosotros lo explicamos en la cornisa el domingo, ¿se acuerdan? y el lunes acá que lo ampliamos el guitaducto del clan Moyano tiene que ver con el supuesto desvío de fondo de la obra social, me están diciendo. ¿Qué información tenés? Mira, Luis, a ver, aclaremos que la obra social de camioneros es Ochoca. Sí, digamos, lo de Ochoca es como está armada la sigla. lo llamamos Ochoca. Ochoca. La obra social estaba prácticamente en rojo. ¿Quién estaba sosteniendo la obra social? El sindicato. El sindicato, que es ilegal eso. Ahí hay un problema. ¿Cuál es el argumento que dice Camioneros? Es como el Estado tiene una deuda con nuestra obra social, nuestro sindicato está bancando, el greño está bancando la obra social. La deuda multimillonaria con el sindicato de la obra social alcanza al 77% del pasivo de la obra social. Es un escándalo. Lo explicamos en lo mismo. Vos contaste que se desviaban fondos de la obra social a empresas ligadas a los Moyano. No, claro. Y que había una operatoria para la gerenciadora a favor de la gerenciadora y Aray que manejaba la obra social. López es un... Es uno de los que acompañan las denuncias de Elisa Garrido. Es un mecanismo, no es igual, pero es el mecanismo parecido al de Cristóbal López. O sea, Cristóbal López dejó de pagar un impuesto a la transferencia de los combustibles que le tenía que dar al Estado y empezó a comprar empresas. Y el clan Moyano en vez de hacer funcionar la obra social como obra social se lo dio a una gerenciadora que es la mujer de Moyano. La gerenciadora de la mujer de Moyano crece de manera exponencial, de manera multimillonaria, compra empresas, compra otras empresas y la obra social está quebrada. Es así, ¿no? Sí, así es. Eso se está investigando y nada, se financian con dinero que es de los trabajadores. Exactamente. Bueno, hay un medicamento, perdón, compra los medicamentos más caros de la Argentina según... Y además, ¿te acordás, para un sponsor del club independiente? Claro, atención con eso porque lo que va a pasar es si efectivamente uno interpreta este dato que vos tenés Luis es que el sindicato va a decir, bueno, le va a decir a su propia obra social bueno, no me debes nada. Ahora, eso no está bien. Esto va a terminar. Hay auditorías de por medio, bueno, el juez Benadillo. Por si no lo recordás, Nancy Pastore nos enfrentó a sus extorsionadores porque ahora están procesados por extorsión. Así. A ver si podría venir a regularizar. No, regularizar no tengo nada. Yo no debo nada. Está todo pagado. Yo a mis empleados los tengo bien. Si ustedes quieren, yo voy con todos mis empleados porque mis empleados me bancan. Y te digo la verdad, ¿sabes qué me dijeron mis empleados? Señora, no, nosotros estamos con usted. No lo hacían que la sigan extorsionando. No, parte del ministerio ese de seguridad me obligaron a hacer una denuncia penal. Una denuncia de la fiscalía. Porque, ¿sabe lo que me dijeron ellos? Que yo soy incómplice de usted. Que yo dejo que siga la corrupción de antes. Y ya no está mal la señora del otro gobierno. Así que, la verdad que me dolió que me digan que yo soy corrupta. Yo no soy corrupta. ¿Eh? Si no te doy el teléfono de Alan, va a hablar con Alan, el de seguridad, que me asesoró, me dijo lo que tengo que hacer. No, 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 no hay problema. Yo lo único que no, lo único que no, lo único que no quiero que ustedes me cierren la fuertilla de trabajo porque ahí sí voy a todos los canales de televisión, ¿eh? Ustedes no tienen el derecho a hacer lo que ustedes hacen y nosotros... Ustedes no tienen ningún derecho a hacer nada porque yo estoy en regla. Yo no, no voy contra... Bueno, y ahí estaba, ¿no? Y lo puso en evidencia. Bueno, Nancy, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes porque si ustedes no me hubiesen hecho la nota, esto no se hubiese... no se hubiese conocido. Y le agradezco a la fiscal que trabajó bastante porque si no, esto quedaba en la nada. La verdad que te reagradezco a vos. ¿Está teniendo custodia usted en este momento? Bueno, ya sabe que puede contar con nosotros por cualquier problema que tenga. Sí, yo te lo agradezco. Estoy muy agradecida. Muy agradecido por venir con nosotros y por venir hoy también acá, ¿eh? Muy agradecido. A ustedes. Los Haroldos Vinos Finos con Ángel, Los Haroldos State, más de lo que esperas. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperas. Los Haroldos, Vinos con Ángel. López, ¿no tienes miedo que se tire tanto de la cuerda con la tensión del presidente Carrió que se termine rompiendo y que termine perjudicando a Cambiemos, al gobierno? No, me parece que la tensión, nosotros la vivimos con naturalidad. Nosotros, para nosotros, estas tensiones nos fortalecen en el objetivo que tenemos como fuerza política. Para nosotros Cambiemos es un proyecto de largo plazo, digamos, no pasa por una elección, por un día. Es a lo que apostamos en el año 2015. Creemos que es la salida a la prosperidad económica, pero también es la salida a la división de poderes, a la república y a la transición de transparencia. Y a veces tensionamos deliberadamente para inclinar la balanza del lado que nos comprometimos desde el primer día en Cambiemos. Y no hay que tenerle miedo a esa tensión. Creo que en estos dos años y diez meses siempre la hemos resuelto bien. Nunca la tensión se ha resuelto para el lado incorrecto y eso no significa ni que vayamos a romper nunca ni que no lo podamos seguir resolviendo. Creo que funcionamos bien así. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Quédense viendo a Luis Novaresio. Yo les recuerdo que el domingo 20.30 en vivo en La Cornisa vamos a tener un mano a mano con Eduardo Feynman, pero atención que tenemos dos informes muy fuertes y uno tiene que ver con Ollano y el otro tiene que ver con Scioli. ¿Quién está protegiendo a Daniel Scioli? La respuesta la vas a conocer el domingo 20.30 en La Cornisa. ¡Chau!